¿Oye, güero? ¿Oye, güero? Ah, la mañez, ¿cómo? Ah, la mañez, ¿cómo? Ah, la mañez, ¿cómo? Ah, la mañez, ¿cómo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, carajo! ¡Gracias! 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 Síiii! ¡Gracias! ¡Avencia! ¡Nemencio! ¡Ay, ay, ay... No me esperen, amigos, ¡da chimba! ¿Guerás el telograma? ¡Za, ja! ¡Hala en el buque ! Eso me hace muy mal. ¿Cómo lograma? ¡A ver! ¡Cómo logramos! Estos son corruptos... Son corruptos... ¡Sol! ¡Sol! ¡Col! 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 Son ladrones, son malditos Pura mierda, con pesado, elegancia y libertad Tiene que esconder de la impunidad Son los padres de la sacia, la romántica Especiales, asesinos de la lesión Son corruptos, son ladrones, son malditos Pura mierda Son ladrones, son malditos ¡Castiganos! ¡No corrupción! ¡Soy aviones o malditos! ¡Júrate a la... ¡Aaah! ¡Salud, carajo! ¡Salud, mierda! ¡Salud por la escena! ¡Con Chazomar y Metodalea de Trujillo! ¿Dónde está? ¡Moder, alberto! ¡Moder, alberto! ¡Moder, alberto! ¡Vamos con otro tema del último disco, No más dioses y demonios! ¡No más dioses! ¡Mir demonios! ¡Moder, alberto! 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 ¡Estás atrapado en tu propia humanidad! ¡Cantre vención! ¡Esta es la confusión! ¡Esta es la frontera! 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 una baladita o una helada una jalada qué es eso quiere cambiar cambia el cañón Caminarse en las rutinas que se dan de voz ¡Usted no nos va a pasar! ¡Una fuera de la vida que se va! ¡Nos da todo el medio que no se vea! ¡Nos da todo! ¡Para la educación! ¡Para la radio! ¡Para la policía! ¡Que me ha cagado! ¡Para la radio! ¡Para la policía! ¡Qué licencia! ¡Qué asumirte! ¡Todo su tiempo! ¡Policitario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!